Entonces, como les digo, mi punto no va a ser tratar de convencer a nadie, sino más bien de presentar evidencias, no solo bíblicas, sino también a lo largo de la historia de la iglesia, de estos reportes que se han dado acerca de milagros, y finalmente llegar al final a contestar lo que es esta pregunta de si continúan los milagros hoy en día o han cesado, además de ver cuál es la diferencia entre lo que llamamos un milagro y la providencia de Dios. Entonces, para que tengan una idea de cómo lo vamos a hacer, voy a tratar de ir básicamente mencionando milagros en la Biblia, la promesa que Jesús le hace a sus discípulos acerca de este poder que van a recibir cuando viniera el Espíritu Santo. Vamos a estar viendo definiciones de milagro propuestas por cristianos y no cristianos, un no cristiano en particular, y de ahí vamos a estar viendo los diferentes reportes de milagros a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Finalmente, vamos a ver si son importantes los milagros, si son necesarios, y algunas conclusiones acerca de qué es un milagro y qué es la providencia de Dios. Entonces, todo eso lo vamos a tratar de hacer en una hora y a ver qué sale. Como quiera, si van teniendo preguntas, por favor vayanlas escribiendo, así como mencionó el hermano, y al final vamos a tratar de contestarlas. Entonces, cuando hablamos de milagros, automáticamente en las escrituras podemos nombrar quizá algunos cuantos que hicieron esto. Por ejemplo, tenemos a Moisés, que todos conocemos. Moisés va frente a Faraón, convierte su vara en una serpiente y devora la serpiente de los otros magos. Entonces, Moisés abriendo el mar rojo, la provisión del maná, Elías multiplicando la harina y el aceite, y luego resucitando al hijo de la señora, a los amigos de Daniel en el horno de fuego, a mismo Daniel en el foso de los leones. Entonces, tenemos varias historias en la Biblia donde vemos hechos que llamamos milagrosos, que rompen los estereotipos, por decirlo, o que rompen con lo natural. Por ejemplo, un mar rojo abriéndose, que cómo se va a abrir este mar que está allí y de repente se abre de tal manera que pase el polo en seco. Eso es un milagro porque normalmente no ocurre. Usualmente cuando hay huracanes, al menos los que habíamos vivido en el puerto, cuando hay un huracán no es que se divide el agua, sino más bien el agua se azota contra las piedras y pasa el boulevard y afecta a los carros, edificios que están cerca, pero nunca se separa de tal manera que de seco. Entonces, tenemos varios ejemplos de milagros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos en el ministerio de Jesús, más que nada, vemos a Jesús que va en aldea por aldea, visitando, teniendo compasión de las personas, dándole la vista a los ciegos, sanándolos, leprosos, limpiándolos, a los que estaban poseídos, los demonios eran, no iba a decir exortizados, sino más bien eran sacados por simplemente que Cristo se los ordenaba. La naturaleza obedece a la voz de Jesús y finalmente uno de los milagros más impresionantes en las Escrituras es la resurrección del Hijo de Dios, que ante todo pronóstico, Él finalmente vence la muerte resucitando, ¿verdad? Entonces, tenemos estos ejemplos que están en el ministerio de Jesús y de ahí es donde quería tomar para la promesa que el Señor les da acerca de que recibirán poder, hablando de los discípulos, cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y el propósito de este poder es para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Es decir, este poder les iba a dar el denuedo, les iba a dar la autoridad, les iba a dar todas estas señales, prodigios y milagros para poder esparcir el Evangelio a todo tipo de personas con todo tipo de señales. ¿Cuál era el propósito entonces que Jesús hace esto? Bueno, para que las personas que no conocían a Jesús con estos mensajes lo pudieran, perdón, con estas señales lo pudieran hacer. Básicamente, estos mensajes identificaban al mensajero y a su mensaje. Entonces, eso es lo que vemos en la historia de la Biblia en general. Pero aquí la pregunta que vamos a tratar de responder primeramente antes de avanzar es la siguiente, y es ¿qué es un milagro? Uno de los filósofos más conocidos, el filósofo David Hume, que muchos ateos usan, especialmente los que quieren destrozar la idea de que algo sobrenatural ocurre, sobre todo los naturalistas, es de que Hume ofrece dos definiciones bastante raras, bastante fuertes, y no porque sean fuertes en argumentación, sino son fuertes en que sube la barra tan alto que es difícil de pasar. Y Hume dice lo siguiente, un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza. Obviamente, en este escrito, o en este ensayo que él escribe, no explica exactamente qué tipo de violación o qué es una violación de las leyes. ¿Qué te refieres con eso? Pero él básicamente lo ve como un milagro, es algo que viola la ley natural. También dice que es una transgresión de una ley de la naturaleza por una voluntad particular de la Deidad o por la interposición de alguna gente invisible. Entonces está diciendo, un milagro es aquello que viola lo que está establecido y es por algo que es divino. Más adelante él dice lo siguiente, aun suponiendo que si algo divino hiciera esto en la naturaleza, aun si algo divino violara las leyes de la naturaleza, él dice lo siguiente, no hay ningún milagro atestiguado por un número suficiente de hombres de tan incuestionable buen sentido, educación y conocimiento como para protegernos contra todo engaño en sí mismos de tan indudable integridad que los coloca fuera de toda sospecha de cualquier diseño para engañar a otros. Es decir, aunque ocurrieran, no hay un número suficiente de personas que sean inteligentes, preparadas, confiables, que no tengan nada de por medio, ninguna agenda, que puedan dar fidelidad a estos mensajes o de estos milagros. O sea, básicamente está diciendo, aunque ocurra, nadie puede decir porque de seguro todos tienen algunas malas intenciones. Entonces, ¿qué está haciendo Hume aquí? Ok, ofrece una definición, luego pone la barra tan alta que obviamente nadie la puede pasar. Obviamente Hume no era cristiano, pero esa es la manera en la que él describió un milagro. Por lo menos lo que podemos sacar aquí de esta definición de Hume no es que es una violación de las leyes, pero por lo menos de que alguien divino, una deidad, es la que interviene de alguna forma en la naturaleza. John Lennox, por otra parte, John Lennox es un matemático de la Universidad de Oxford, muy bueno el señor. La hermana Priscila le dice que es el Santa Claus de los cristianos porque es un hombre bien agradable. Pero John Lennox da un ejemplo que me gustó mucho en una de sus ponencias en la Universidad de Harvard y él dice lo siguiente. Supongamos que hay dos mil dólares en el armario de Simón. Una noche y al amanecer, ah, perdón, ni sé leer, estoy leyendo mis propios escritos y me salté la coma. Supongamos que hay dos mil dólares en el armario de Simón una noche. Al amanecer, Simón abre el armario y se da cuenta que solamente hay 500 dólares. Simón no va a concluir que se violaron las leyes de aritmética y que ocurrió un milagro, así como Hume lo define. Pero sí, Simón va a llegar a la conclusión de que las leyes que se violaron fueron las leyes del estado de Texas. Es decir, si Simón tiene dinero y en la mañana se da cuenta que le faltan, no es que se violaron las leyes naturales, sino que hubo un ladrón que entró y se robó el dinero de Simón. ¿Verdad? Entonces, para eso, usando este ejemplo, John Lennox dice lo siguiente. No son las leyes de aritmética las que han sido violadas, sino son las que te dicen que alguien ha metido la mano en el armario y ha tomado el dinero que hace falta. Es decir, alguien afuera del sistema ha introducido su mano demostrando que no es un sistema cerrado. Creo en las leyes de la naturaleza y que Dios ha creado un universo ordenado que de otra forma nunca reconoceríamos una excepción. Pero Dios no es un prisionero de las leyes de la naturaleza. Dios, quien ha determinado las regularidades de algo, puede él mismo causar un evento. Es decir, la naturaleza, todo lo que está creado por Dios, no es un sistema cerrado. Es decir, que Dios bien puede intervenir sin violar las leyes de la naturaleza y causar algo. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro muere. Las leyes naturales dicen que Lázaro se va a empezar a descomponer. De hecho, las escrituras afirman que ya olía mal. ¿Qué pasa? Viene el creador del universo, Jesús, y lo llama por su nombre Lázaro, sal fuera. Ahí Jesús no viola las leyes. Jesús interviene en esas leyes. Algo pasa. Lo milagroso es que el cuerpo que se está descomponiendo adquiere vida otra vez y Lázaro sale caminando. Pero el milagro es ese, que ese cuerpo descompuesto toma vida y entonces continúa otra vez su rumbo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que Lázaro fue resucitado, Lázaro respira, come y todo eso. Si no come, si no se cuida, se va a morir otra vez. Las leyes están siguiendo su curso, pero Jesús ya intervino, no violando nada, sino más bien interviniendo, metiendo su mano para que esto continuara. Entonces, obviamente, definir milagro es difícil. Puede que muchos no estén de acuerdo ni con Hume ni con Lennox. Entonces, ¿qué hacer? me gustaría proponer una definición que quizá no todos estén de acuerdo, pero creo que nos va a servir para fines de esta conversación y de la escritura. Un milagro lo puedo describir como un evento que no viola o transgrede las leyes naturales, sino que por intervención sobrenatural o divina, en este caso Dios, resulta en algo inexplicable con un propósito en particular. Cuando Dios hace un milagro, no viola las leyes naturales, sino que si Él no interviene, no pasa nada. Pero cuando Él interviene, algo inexplicable sucede, pero tiene un propósito detrás de Él. Simón, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, en el libro de los Hechos tenemos bastantes milagros que ocurren, no solo en el ministerio de Jesús, en los cuatro evangelios, pero también en el libro de Hechos podemos ver varios milagros. Y analizando, leyendo el libro de Hechos, empecé a notar un patrón. Ahora, este patrón no es necesariamente mío. La verdad, no recuerdo exactamente a quién más lo propone, pero me llama mucho la atención y es el siguiente. En el libro de los Hechos ocurre un milagro. Y como van a ver aquí, va por números romanos 1, 2, 3 y 4. El primer punto es que un milagro ocurre. Lo que sea. Después de que ese milagro ocurre, las personas ahora ponen atención. Las personas están atentas. Oh, wow, algo que nunca ocurre acaba de ocurrir, ahora sí estoy poniendo atención. Después, en el punto número 3, las personas, ya que están atentas, entonces, el predicador expone la palabra del Señor en forma de sermón o enseñanzas. ¿Cuál es la palabra del Señor? El evangelio, las buenas nuevas. Y el punto número 4 es que muchas o algunas personas creen no por el milagro, sino por la presentación de ese mensaje. Obviamente, en algunos casos de milagros en el libro de los Hechos no ocurre en este patrón o en este orden. A veces faltan algunos puntos, pero en general, en la mayoría de los casos, así es. Entonces, rápidamente, me gustaría mencionar algunos. Cuando les mandé la presentación, puse todos los que encontré en el libro de los Hechos, pero solamente vamos a ver algunos para que puedan ver el punto. En Hechos 2 es el día de Pentecostés y el milagro es que ocurren fenómenos naturales y la gente habla en otros idiomas o en lenguas. Entonces, en los versos 2 y 3, en el 10.46 y en el 19.6, se dice que hay un ruido como un viento fuerte desciende en lenguas como fuego sobre los cristianos y se comunican en otros idiomas con la multitud. Obviamente, este viento fuerte, ok, un viento fuerte, en realidad no. Más bien, dice que hay un ruido como un viento fuerte. No describe que hay un viento fuerte, sino más bien el ruido. Si viniera un viento fuerte, no, pues todos reconocen. Puede que a lo mejor haya ráfagas, no sé. Pero un ruido como de viento fuerte y quizá no haya viento, entonces ya, ok, algo está pasando. No solo eso, descienden lenguas como de fuego. Aparentemente era visible, no está diciendo que era fuego literalmente, sino que era como de fuego. Pero era algo visible que las personas estaban viendo y descendían sobre los cristianos. Ok, hay un ruido como de viento. Ahora estoy viendo a los cristianos que tienen como un fuego encima de ellos, pero no se están quemando y aparte estos cristianos que posiblemente hayan sido personas humildes, en el caso de los apóstoles, Pedro, Pedro, un pescador quizá de la clase más baja, pero Pedro no hablaba muchos idiomas, quizá hablaba solamente el hebreo, por ahí quizá, ahí que me corrija el hermano Joaquín, un poquito de griego, alguna que otra palabra, por ahí frases, pero los cristianos que estaban en la casa comenzaron a hablar en otros idiomas. Ese es el milagro. Ocurre algo que si dejas que las leyes naturales sigan, nunca iba a pasar, pero viene Dios, interviene y ahora ocurre lo inexplicable. Pero habíamos dicho en la, ¿cómo se llama?, en la definición que tiene un propósito en particular. Entonces, el punto número dos, en el verso siete, las personas están asombrados y maravillados. ¿Por qué? Por el milagro que ocurre de que hablan en lenguas, las lenguas como fuego sobre las personas y el ruido como de un viento. Punto número tres, en el verso 14 a 40, Pedro predica la palabra de Dios. Una vez que las personas están poniendo atención, Pedro aprovecha y predica la palabra de Dios y concluye que Cristo es el Mesías. No apunta al milagro, aunque hace referencia, eso es lo que ya dijo el profeta Joel que iba a ocurrir en los días finales, ta, 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 ta. Pero apunta toda su atención en varias cosas, en que las personas son culpables de haber matado al autor de la vida y que Cristo, aquel al que mataron, es el Hijo de Dios y que es el Mesías prometido. ¿Qué pasa después de esto? Tres mil personas creen a la palabra que Pedro explicaba y se bautizaron. Entonces, aquí tenemos un milagro que creo que es consistente con la definición un evento que no viola o transgrede las leyes naturales, sino que por intervención sobrenatural o divina resulta en algo inexplicable con un propósito. ¿Qué fue lo inexplicable? Personas hablando en otros idiomas que no conocían con un propósito en particular en presentar el Evangelio y que las personas creyeran. Entonces, eso es en Hechos 2. Otro, por ejemplo, Hechos 3 y 4. Tenemos los pies y los tobillos de un cojo cobran fuerza al instante. Note eso, el milagro es al instante. Es instantáneo, no pasan días, no pasan horas, es al momento. Naturalmente, el cojo nunca iba a poder estar bien, pero bajo esta intervención ahora está bien y ya. La naturaleza continúa su curso. Ahora, si no camina bien y se tropieza y se lastima el tobillo, no es que milagrosamente se vaya a sanar otra vez, posiblemente quede igual, ¿no? Pero eso ya sería, requeriría otro milagro aparte. Pero el punto es de que este es el milagro. ¿Qué pasa en el verso 9 y 10? Todo el pueblo lo vio andar y se llenaron de asombro. El punto número dos que había mencionado es de que llama la atención. La gente ahora pone, está atenta a lo que va a ocurrir. ¿Qué esperamos después del milagro y que la gente esté atenta? La palabra de Dios. Bueno, aquí Pedro lo hace, Pedro predica el mensaje y concluye con que Cristo una vez más es el Mesías. ¿Qué pasa? Capítulo 4, verso 4, muchos creyeron y cerca de 5.000 personas se convirtieron. Entonces, ese es un patrón que vemos en el libro de los hechos. Lo mismo ocurre en Hechos 4, pero noten, aquí es algo interesante. Aquí no es el milagro, la atención de las personas, el mensaje y que creen. Aquí el orden es un poco diferente. Aquí Pedro primero predica que Cristo es la piedra desechada, la predicación de la palabra. Luego viene el segundo punto, las personas están atentas porque dice que se maravillaban por la autoridad con la que Pedro hablaba. Luego ocurre el milagro. El lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ahora, en este punto que nos falta el número sería uno, dos, tres, nos falta el cuatro. Creo que este era el último de abajo, a lo mejor lo borré. Pero lo que quiero establecer es esto. Los milagros no son los que salvan. Los milagros no son la atención. Los milagros solo son un conducto, solamente son una razón, solamente es un motivo para que la gente ponga atención y el mensaje sea expuesto. En Hechos 5 vemos algo similar, pero me voy a adelantar. Por ejemplo, aquí en el milagro fue de que los apóstoles son librados de la cárcel. Dice que estaban encarcelados y un ángel les abre las puertas. Ese es un milagro. No hubiera sido milagro si el carcelero lo hace, ¿verdad? El milagro es de que viene un ángel y el ángel es el que hace esto. ¿Verdad? Naturalmente el candado no se iba a abrir. Requirió algo divino. Después, no dice que la gente puso atención, pero dice que ellos enseñaban. ¿Y qué enseñaban? Bueno, se les había prohibido continuar en nombre de Jesús, pero ellos enseñaron en nombre de Jesús, enseñaron el Evangelio. Predicaron que Jesús es el Mesías. Entonces, después, la gente se asombra. No se asombra por el milagro, se asombra por la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Se multiplica el número de discípulos, es decir, las personas creen y se convierten. Entonces, podemos seguir esto en Hechos 6, 7 y 8 con Esteban. Esteban hace prodigios y señales y tiene rostro como de ángel. Es una señal, es un milagro. No es un milagro que él se haya hecho ángel, sino más bien el milagro es de que la gente vio que Esteban tenía el rostro como de ángel. Algo pasó en el rostro de Esteban que la gente le llamó la atención. ¿Y qué pasó? Dice, al fijar la mirada en él, las personas estaban atentas. ¿Qué hizo Esteban? Esteban predicó, les da una clase magistral del Antiguo Testamento y aplicándolo a Cristo, 53 versos de puro golpe así, sin soltarlos y al final, obviamente a él lo matan, pero en el siguiente capítulo empieza diciendo que los discípulos fueron esparcidos por la región pero iban predicando haciendo discípulos. El milagro no convirtió la palabra fue la que lo hizo. Obviamente aquí tenemos otros más. Este es uno interesante, el arrebatamiento de Felipe. Este empieza con el segundo punto donde queda atento, el eunuco estaba leyendo las escrituras y luego Felipe le empieza a enseñar. Usando las escrituras le anuncia el evangelio. Cuatro, el eunuco cree. El eunuco no creyó por el milagro. El milagro ocurre hasta el final y la menciona, solamente lo menciona la Biblia como algo así, ¿no? Como que así y luego Felipe fue arrebatado por el Espíritu. Y ya, o sea, la tensión del pasaje no es el milagro, es lo que ocurrió en la vida de este eunuco. Obviamente Saulo, Saulo se le aparece a Jesús, o más bien Jesús se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, Saulo queda ciego que es el milagro y recupera la vista. El milagro es que el Señor se le apareció, pero también podemos decir que el milagro es de que Pablo quedó ciego y después recobró la vista. Ahora sí, Pablo estaba atento en ese tiempo de espera que estuvo en la casa. ¿Qué pasa? Viene el mensajero y le habla de Cristo. Obviamente, bueno, no, el mensajero más bien en este caso que es de Pablo en particular es Cristo. No es que después haya venido el otro y le haya hablado, sino Cristo mismo es el mensaje y el mensajero. Es lo que me fascina de este pasaje porque Cristo está apareciéndose y le está diciendo tú eres a quien persigues, o más bien, yo soy a quien tú persigues, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente que tienes contra mí básicamente. Entonces, aquí en este pasaje vemos Jesús se le aparece, Pablo queda ciego, Pablo está atento, Cristo le predica cuando se le aparece y finalmente Pablo cree, no porque se quedó ciego, sino porque ahora se le fue revelado por medio de la palabra quién era Cristo. Vamos a ir un poco más rápido. Hechos 9, también paralítico es sanado. Obviamente estos más o menos siguen la misma, mismo patrón. Aquí en Iconio, aquí tenemos dos combinados, el tres y el cuatro que sería que el evangelio es predicado y las personas creen, pero aquí empieza esto diciendo en Iconio, Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Y luego ocurrió un milagro, se detuvieron mucho tiempo confiando en que el Señor confirmaba la palabra de su gracia por medio de los milagros y las señales. Entonces aquí vemos, ¿se acuerdan que les dije en la definición que el milagro tenía un propósito? Aquí las escrituras dicen, se detuvieron confiando que el Señor confirmaba la palabra, confirmaba la predicación por medio de los milagros y señales. Recordemos a Nicodemo cuando fue con Jesús. Nicodemo le dijo a Jesús, nosotros sabemos que tú eres de Dios o que Dios está contigo por los milagros y señales que haces. Pedro dice, cuando en su primer sermón, una de las primeras cosas que dice de Jesús, dice, varones israelitas, este Jesús, varón confirmado por Dios por medio de señales, milagros y prodigios. O sea, Jesús fue confirmado por medio de los milagros. Los milagros confirmaban que él era un mensajero autorizado por Dios y que las personas necesitaban escuchar su mensaje. Entonces, aquí, por medio de esos milagros, se confirmaba la palabra de Dios y continuaban anunciando el evangelio en las diferentes ciudades. aquí tenemos otro cojo sanado, Pablo y Silas. Este también sigue el orden que les había dicho. Hay un terremoto, se abren las puertas y los encarcelados quedan libres. El carcelero se quiso quitar la vida, entonces aquí le puso entre comillas, estaba atento a lo que estaba ocurriendo. Pablo aprovecha esa oportunidad y lo detiene. Empiezan a hablar el evangelio porque tenían la atención del carcelero y ¿qué pasó? Toda su casa creyó. Entonces, espero que ya para este punto se empiece a ver ese patrón. Ahora tenemos sanidad y liberación de espíritus inmundos desde varias personas. Por aquí, puso unas notas. Dios hacía milagros por la mano de Pablo en Éfeso. el temor se apoderó de los judíos y los griegos, es decir, estaban atentos. Muchos creyeron. Ahora, no se ve aquí como que hay un mensaje claro, pero crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Es decir, como quiera, Pablo estaba predicando el mensaje. Entonces, ¿por qué creyeron? por la predicación del mensaje. Eútico es otro caso. Eútico muere y ha resucitado. Aquí solamente tenemos dos puntos de los cuatro, el uno y el tres. Eútico cae de una ventana durante la predicación de Pablo. Lucas describe que lo levantaron muerto. Lucas era médico. Él sabía cuando una persona estaba muerta. Dijo, no, este ya se nos fue. No vale la pena socorrerlo. Pero Pablo lo abraza y dice, no, aquí no pasa nada, está vivo. El milagro es de que él estaba muerto, Dios interviene, le devuelve la vida por medio de las acciones de Pablo y tenemos a un útico vivo. ¿Qué hace Pablo? Dijo, aquí no ha pasado nada, no se me distraigan, agarra un poco de snack, se va arriba y continúa predicando toda la noche. Y es todo lo que dice. Pero noten que la tensión no está en el milagro, la tensión está en que Pablo estaba predicando del Señor. Ahora, todos estos milagros son instantáneos, no ocurren mucho tiempo, no ocurren horas, o sea, es instantáneo. Y el último que quería mencionar aquí de hechos es este. Pablo es mordido por una víbora. Aquí solamente tenemos dos puntos. Una vez más, el primer punto es el milagro, el segundo, las personas ponen atención, el tercero es de que se predica la palabra y el cuarto es de que muchos o algunos creen. Pablo es mordido por una víbora, y no le pasa nada. Ese es el milagro. Incluso se dice que empezaron a murmurar los de la isla de Malta de este se nos va a morir porque ya lo mordió esta víbora, seguramente son criminales, seguramente los dioses lo van a castigar, etc. Esa es la tensión de los demás. Los habitantes vieron la víbora colgada de la mano y comenzaron a especular que moriría. Estaban atentos. Uno diría, bueno, ok, ya tienen la tensión, Pablo les va a predicar el evangelio, pero la Biblia no menciona nada de que Pablo iba a predicar o de que predicó, sino simplemente siguió haciendo más milagros. Sanó al padre del hombre principal y otros que estaban enfermos, pero al menos Lucas no menciona que hubo un mensaje ni que hayan creído en el Señor, confirmando una vez más que los milagros no salvan a nadie. Entonces, tenemos toda esta evidencia de milagros en el libro de los hechos y yo les había dicho que quería hablar un poco acerca de los milagros que ocurren en la historia de la iglesia y les voy a leer algunos muy interesantes, al menos podemos empezar con la era patrística después de los apóstoles y aquí en esta era patrística podemos ver varios reportes de los padres de la iglesia. Por ejemplo, aquí tenemos varios y se los voy leyendo. Orígenes, en su escrito contra Celso, habla de que todavía se conservan entre los cristianos huellas del Espíritu Santo, es decir, que todavía hay milagros alrededor de este tiempo. Dice ellos, los cristianos expulsan demonios, realizan curaciones y según la voluntad de Logos, es decir, de Jesús, algunos tienen visiones de lo futuro. No da muchos detalles acerca de qué tipo de milagros, sino simplemente dice que ocurren cosas sobrenaturales. Dice, aún ahora, el nombre de Jesús libra a los hombres de las perturbaciones, perturbaciones de espíritus, expulsa a los demonios y cura enfermedades. Entonces, al menos en este punto, Orígenes está reportando cosas que estaban sucediendo. No nos menciona acerca de la predicación, no nos menciona si se convirtieron, sino simplemente está diciendo ya pasó el siglo I, estamos en el siglo II, siglo III, todavía hay cosas ocurriendo. Cipriano de Cártago, en su carta 75, dice, y también, y en esto también, en el día presente, el diablo es azotado, quemado y torturado por exorcistas, es decir, personas estaban siendo liberadas. Obviamente, no da más detalles, simplemente lo menciona así. Tertuliano, en su escrito Atscapula, dice, ¿cuántos hombres de rango, por no hablar de la gente común, han sido librados de los demonios y curados de enfermedades? Personas siendo sanas, personas poseídas siendo liberadas de los demonios. Ireneo, en su libro Contraerejes, libro 2, capítulo 32, dice, los que son en verdad los discípulos de Jesús, recibieron gracia de él y hacen en su nombre milagros para promover el bienestar de los demás hombres. Los que así han sido limpiados de los malos espíritus frecuentemente creen en Cristo. No dice que siempre dice frecuentemente creen en Cristo. Otros aún curan a los enfermos, incluso los muertos han sido resucitados. El martirio de Policarpo se narra que el verdugo encendió el fuego para quemarlo, pero Policarpo no se quemaba y finalmente los impíos, viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron al verdugo que fuera y le apuñalara con una dada. ¿Cuál fue milagro aquí? Que el fuego no quemaba Policarpo. Ahora, ¿por qué Dios no hizo que la daga fuera blandita y que no se introduciera en Policarpo? Eso hubiera sido otro milagro. Si me pregunto usted cuál fue el propósito ahí, bueno, yo quizá que Policarpo no sufriera posiblemente, pero aquí es donde ya debemos de ir pensando, ok, se reportan estos milagros pero pensando, ok, en la definición, es un evento que no viola las leyes naturales, que hay una intervención divina, que ocurre algo inexplicable y que tiene un propósito. En este caso, ¿cuál sería el propósito? Basado en el libro de los hechos, siempre vemos que el propósito es que las personas crean por la predicación de la palabra, pero aquí ya no hay, en los reportes, ya no se menciona mucho sobre eso. Puede que haya ocurrido, puede que no, pero no sabemos, no se nos dice. Tertuliano, en su libro El escorpión, dice, a menudo ayudamos de esta manera, incluso a los paganos, ya que hemos sido dotados por Dios con ese poder que el apóstol usó por primera vez cuando despreció la mordedura de la víbora. Es decir, Tertuliano está afirmando que se hacían algún tipo de milagro o señales. Eusebio, en su historia eclesiástica, dice, Narciso, durante la gran vigilia de Pascua, faltó el aceite a los diáconos y Narciso mandó entonces a los que preparaban las luces a que sacasen agua y se la llevaran a él. Narciso oró sobre el agua y por un poder maravilloso y divino y contra todo razonamiento, la naturaleza del agua cambió su cualidad en la del aceite. Decimos, ¿no es posible que el agua cambie en aceite? Una vez más, Eusebio, historiador, está narrando los reportes. Dice, Narciso, una vez se le acabó el aceite, oró y el agua que vertieron se convirtió en aceite. Algo similar pasó, aquí corrígeme, Mauricio, si estoy mal, en la era de los macabeos, ¿te acuerdas? Cuando se sabía, más bien nunca se había acabado el aceite. No te oigo. Claro, la bonita historia también del Hanukkah, que se había acabado la provisión, solamente se tenía provisión para unos cuantos días, pero finalmente el aceite milagrosamente les alcanzó para todos los días. es una historia bastante bonita que va a haber superado. Ahora, aquí solamente para conversación bien rápida, históricamente, ¿cuál pudieras decir tú que fue el punto de ese milagro? ¿A qué te refieres? De que el aceite no se haya acabado. Es decir, ¿por qué el aceite no se acabó? ¿La razón? Sí, porque ese sería el milagro, ¿no? De que continuaba. Ya. Ok, digamos que yo no hablaría de milagros como tal, ¿no? Sería algo más providencial, ¿no? Ok. Pero creo que si respondo esa pregunta estaría invadiendo tu conferencia y haciéndole spoiler a la gente. No, solamente, obviamente, se me ocurrió hacerla porque está interesante la historia y pues vamos a ver, no, más adelante lo mejor la respondemos. no, gracias, solamente quería ver qué decías. Entonces, continuamos, tenemos Ambrosio de Milán en sus correspondencias 22, dice, ahora, noten algo, bueno, ok, no se los voy a decir, nomás quiero ver si lo noten. Asombrio de Milán dice, perdón, Ambrosio, no Asombrio, Ambrosio, ya se me dio la dislexia, en su carta dirigida a su hermana dice, hemos encontrado algunos cuerpos de santos mártires. Dice, al traer algunos a quienes se les impondrían las manos, el poder de los santos mártires se hizo manifiesto que incluso mientras yo todavía estaba en el silencio, uno fue apresado y arrojado, postrado en el lugar del santo entierro. Al día siguiente trasladamos las reliquias a la basílica llamada Ambrosiana. Durante la traslación un ciego fue sanado, su nombre es Severus, carnicero de oficio. Declara que cuando tocó el borde del manto de los mártires con el que estaban cubiertas las sagradas reliquias, su vista fue restaurada. Solamente para pensar, ¿cómo fue sano este hombre, Severus? al día siguiente, trasladamos las reliquias, declara que cuando tocó el manto de los mártires con el que estaban cubiertas las reliquias, su vista fue restaurada. Normalmente lo voy a dejar ahí. Basilio de Cesarea dice, en su escrito del Espíritu Santo, dice, Gregorio el Grande, asistido por el Espíritu, tuvo una fuerza terrible contra los demonios, cambió el curso de los ríos, secó una laguna donde había disputas entre los hermanos avaros y sus predicciones eran tales que nada cedía a los grandes profetas. Era proclamado como el segundo Moisés por los mismos enemigos de la iglesia. Jerónimo, en su vida de San Hilarion, dice que había una mujer, Irastanete, que tenía tres hijos enfermos y que murieron por una enfermedad. Dice, al llegar Hilarion, hizo una señal de la cruz sobre la cama y los miembros de cada uno de ellos, es decir, los cuerpos de estos hijos, al invocar el nombre de Jesús, resucitaron. Juan Crisóstomo en su humilio 4 de Mateo 2 dice lo siguiente, también entre nosotros cuando acabamos de salir del error se manifestaron muchas obras maravillosas. También en nuestra generación, en el caso de aquel que superó a todos en impiedad, me refiero a Julián, sucedieron muchas cosas extrañas, es costumbre en Dios hacer tales cosas. Cuando se multiplican los males y ve a su propio pueblo afligido y a sus adversarios muy embriagados con su dominio sobre ellos, entonces para desplegar su propio poder, lo cual hizo también en Persia con respecto a los judíos. Entonces aquí Crisóstomo está diciendo todavía ocurren cosas sobrenaturales. Y finalmente Agustín de Hipona dice, todavía hoy se realizan milagros en su nombre, tanto por los sacramentos como por las oraciones de sus santos. Este es en su libro 22 de la ciudad de Dios. Agustín continúa mencionando en Milán que hay una persona que fue sanada de cáncer. No sé exactamente cuándo se empezó a descubrir el cáncer, pero según esta cita o esta traducción lo tradujo como una mujer con cáncer de pecho que fue sanada. Pero la forma en que fue sanada esta mujer reporta Agustín fue la siguiente. En una visión a esta mujer se le dijo que se pusiera en el bautisterio del lado de las mujeres y le hiciera la señal de la cruz a la primera que saliera bautizada. Entonces, Agustín atribuye muchos de estos milagros a diferentes cosas como la sanidad de una persona con dolor de pies y un comediante con parálisis y una enfermedad vergonzosa en los genitales de una persona fueron sanados después de bautizarse. Obviamente, también menciona, dice que hubieron milagros cuando trajeron tierra de Jerusalén que sanó un joven paralítico, pero también Agustín menciona que había diferentes reliquias que eran usadas para llevar milagros. Por ejemplo, dice, un tipo mal de piedra que se le llamaba era sanado cuando alguien tocaba las reliquias de un mártir, un niño que fue aplastado por un buey resucitado al poner su cuerpo junto a la capilla. Dice, en otras ocasiones el aceite de un mártir es usado para revivir un niño y Agustín relata varios milagros que fueron hechos por la intercesión del mismo mártir Esteban, sí, el Esteban de Hechos 7. Entonces, aquí como que los reportes de milagros, no sé si ya notaron como que empezaron a tomar otro rumbo, ¿no? En Hechos, los apóstoles directamente estaban siendo confirmados por Dios por estos milagros. Después, en la era patrística encontramos reportes de milagros simplemente que ocurrían. Cuando llegamos más adelante, por ahí de quién habíamos dicho, no me regreso para no decir cosas, de Ambrosio de Milán, aquí ya se empiezan a reportar milagros, pero no por los padres de la iglesia, aunque algunos sí dicen que presenciaron milagros por manos de ellos, pero ya se empiezan a reportar milagros que son por medio de mártires ya fallecidos o que se atribuyen a cristianos ya muertos, en este caso Esteban, o por medio de las reliquias de estos cristianos. Por ejemplo, aquí finalmente Agustín dice que un joven fue curado mientras oraba junto a las reliquias de un mártir y ella, su hermana, al tocar la puerta donde estaba la capilla del mártir quedó sana completamente. Ya después de esto continuamos, obviamente ahorita nada más estamos hablando acerca de las evidencias en la historia, en la era medieval, por ejemplo, puse dos y estos son reportados por Gregorio de Tours y Antonio, discípulo de San Simeón Estilita y esta las fuentes las tengo aquí, pero esta las menciona Craig Keener en su libro La credibilidad del Nuevo Testamento o de los reportes del Nuevo Testamento en su libro de milagros. Y aquí Gregory de Tours a por ahí del año 579 en el Festival de San Martín dice lo siguiente Del mismo modo durante el mismo festival un ciego oraba humildemente por el regreso de su vista. Cuando tocó la cortina que cuelga de la pared exterior a los pies del santo pronto la sangre brotó de sus párpados y recobró la vista mientras la gente miraba. En otra ocasión una niña casi cegada por una infección en los ojos llegó con su padre a la iglesia de Julián en Tours. A la mañana después de la celebración de las vigilias su padre ofreció comida y bebida a los pobres que estaban inscritos en el registro de pobres. Después de una siesta se acercó al altar y oró entonces sus lágrimas se detuvieron sus ojos se limpiaron de la hinchazón y recuperó su salud. Una vez más ¿cómo? En este caso cuando tocó la cortina que cuelga de la pared. No se menciona que alguien autorizado por Dios haya hecho esto sino se le atribuyen a objetos. Antonio discípulo de San Simeón Estilita dice curó que más bien dice que Antonio curó a muchas personas que venían a él con enfermedades o demonios y devolvió la vista a los ciegos. Sanó manos secas sordos leprosos y convenció a muchas personas a abrazar la fe cristiana. Lamentablemente no nos dice cómo los convenció no se dice si les predicó la palabra no dice si los convenció por medio de argumentos por medio de lógica solamente dice que los convenció a abrazar la fe cristiana. Recordemos algo en el Nuevo Testamento hay una persona que mencionan que es convencida de ser cristiano Simón el Mago la Biblia dice que creyó y que se bautizó y después quiso comprar el Espíritu Santo ok si creyó y se bautizó que no tenía ya el Espíritu Santo aparentemente no porque Pedro dice que Simón le dijo ora por mí verdad que nada me pase y Pedro le dijo bueno claramente veo que estás en hiel de amargura es decir no eres cristiano necesitas arrepentirte ¿es posible que la gente crea por medio de milagros? sí ¿es una conversión genuina? no ¿cómo llegaste a esta conclusión? que dice Pablo ¿cómo creerán si nadie les predica? entonces aquí les voy a leer esto algunos reportes de la era medieval divergen de la corriente principal del cristianismo hoy en día ya que muchos de los milagros eran atribuidos a las reliquias de los santos y que para los cristianos no tan educados era una forma de conectarse con las obras de Dios en las eras pasadas Craig Keener confirma es difícil devaluar estas historias aún así se puede decir que las personas que suplicaban por milagros y creían verdaderamente en la eficacia de las bendiciones reales o que por lo menos algunos dependían del trabajo de Dios por medio de ellos y de acuerdo con reportes contemporáneos un número considerable de personas mostraron mejoramiento noten algo Craig Keener la razón por la que lo cito es porque hoy en día a Craig Keener lo ponen como una de las autoridades en cuanto a reportes de milagros para aquellos que dicen que ya no hay milagros o los cesacionistas los reformados que nos acusan pero cree Keener al menos en esta sección afirma que es difícil evaluar estas historias si se reportan pero es difícil ver un poco los detalles y ver que tan creíbles son aunque por otra parte algunas de estas personas si vieron mejoramiento noten algo no hubo sanidad instantánea no está diciendo que eran completamente sanas dice que algunos que creyeron mostraron un mejoramiento los reformadores aquí se pone buena la cosa porque los milagros que habían sido reportados por medio de reliquias causaron un así como causó en este sentido que Martín Lutero se enfaricereaba o se enfaricerara ¿cómo se dice? en fin que se pusiera enojado y no es que Martín Lutero se haya opuesto sino que él decía que si ocurre un milagro no se deben de atribuirse a estas reliquias entonces Martín Lutero en cuanto a los milagros y aquí lo puede leer es bastante interesante porque afirma que los milagros actuales en la época de los reformadores deberían de ser rechazados como obras del diablo si se utilizan para respaldar enseñanzas contrarias al evangelio es decir dice Martín Lutero ok ocurren milagros pero un momento ¿está confirmando el evangelio? porque si hay milagros pero no confirman el evangelio tienes que rechazar ese milagro porque ese milagro no es de Dios dice además de no ser indicadores seguros de la presencia del Espíritu Santo si no van acompañados de la palabra ¿se acuerdan lo que les dije de hechos? que venía el milagro y después iba acompañado de la palabra por un lado Lutero puede decir que en el tiempo presente ya no son necesarios los milagros porque el evangelio ya ha sido proclamado en todas partes y la iglesia se ha establecido por otro lado se aferra a la verdad de que el mismo poder e impacto de Cristo existe para siempre en la cristiandad y los milagros pueden suceder cuando se requieran ¿cuándo es este ejemplo? bueno él dice en tiempos de extraordinaria presión podrían volver a ser necesarios y así es posible cada cristiano tendría el poder de realizar milagros especialmente en situaciones misioneras donde el evangelio se anuncia por primera vez Dios proveerá milagros afirmativos es decir en cierta forma Lutero dice no son necesarios no dice que Dios no lo hace dicen no son necesarios porque tenemos la biblia tenemos la iglesia establecida el evangelio ha sido predicado muchas partes pero en tiempos extremos quizá de persecución o quizá donde un misionero vaya a un lugar donde nunca se ha predicado nada que Dios use esos mismos milagros ¿para qué? para confirmar su mensaje volvemos una vez más a las razones por las cuales había milagros en hechos básicamente Martín Lutero está diciendo si va a haber milagros va a ser para confirmar al mensajero y a su mensaje por otra parte Juan Calvino en su Instituto de la Religión Cristiana dice esas cosas hablando de los milagros que se nos dice que son sellos del evangelio ¿pervertiremos para subvertir el evangelio lo que estaba destinado solo a confirmar la verdad? ¿aplicaremos mal a la confirmación de mentiras? el curso apropiado por lo tanto es en primera instancia determinar y examinar la doctrina que el evangelista dice que precede luego después de haber sido probado pero no hasta entonces puede recibir confirmación de milagros es decir si van a haber milagros debe ir de acuerdo a las escrituras debe ir de acuerdo al mensaje del evangelista si un evangelista está predicando algo pero no es el evangelio no va a ser confirmado por los milagros algo que menciona John MacArthur John MacArthur es un sensacionista y John MacArthur dice una frase que me gustó mucho a ver si me acuerdo dice hablando de estos televangelistas hablando de estas personas que tienen el ministerio de declaralo y arrebátalo de el evangelio de prosperidad dice no es posible que Dios confirme por medio de milagros aquellas personas que básicamente no predican el verdadero evangelio es decir gentes como Kenneth Copeland Bill Johnson de Bethel Church T.D. Jakes todos estos personas que ahorita son héroes de muchas personas dentro de la iglesia que dicen que hay milagros y todo eso dice John MacArthur no es posible que Dios confirme por medio de milagros cuando su palabra no está siendo expuesta fielmente que es básicamente lo que dice aquí John Calvin entonces Calvino como Lutero parecen estar de acuerdo en que los milagros tenían el propósito de confirmar la palabra y dar la gloria a Dios habiendo declarado nuestro salvador que esa es la prueba de la doctrina estamos en error si consideramos como milagrosas las obras que se usan para cualquier otro propósito que no sea de magnificar el nombre de Dios por otra parte Calvin no afirmaba que los milagros no eran necesarios para nosotros pero Dios podría por medio de las oraciones de los santos sanar a los enfermos si es necesario Craig Keener una vez más afirma que hoy en día protestantes como católicos reconocen como tenues los argumentos bíblicos para suponer que Dios dejó de sanar a la gente al final del primer siglo entonces aquí Craig Keener no está diciendo hay milagros sobrenaturales y hay como no está diciendo por lo menos tanto protestantes como católicos están de acuerdo en lo siguiente que Dios bien puede seguir sanando si quiere ya aquí en los siglos 17 al 19 perdón al 21 tenemos algunas personas que quería mencionar Richard Baxter un pastor previsteriano reporta no sólo su sanidad de un tumor sino también las sanidades de otras personas durante este tiempo estaba bastante difícil porque había personas que decían que los milagros eran imposibles estas personas que se fueron entre comillas por la ciencia de que todo era natural que no ocurría nada de estas cosas y llegaban a la conclusión de que los milagros no eran posibles aún así los reportes continuaron este Valentín Raid Tracker no sé pronunciarlo bien que le llamaban The Strucker Strucker means alguien que te pega The Strucker es que alguien they struck you they te golpean él fue un curandero irlandés que recorrió Irlanda e Inglaterra durante la década de 1660 su especialidad era curar el mal del rey ahora conocido como escrófula olifandenitis cervical microbacteriana si hay aquí un biólogo por favor díganos que es eso pero se oye feo la cosa es que esta persona supuestamente sanaba a los enfermos de esta enfermedad Craig Keener menciona que también por ahí de 1700 había todo tipo de reportes de milagros hechos por varias personas por los anabaptistas los cuaqueros pietistas bautistas ingleses incluso una mujer de 65 años sin educación pero él dice lo siguiente así como había un gran número de reportes también había aquellos cuya sanidad fue temporal o en los más desilusionados sin ningún efecto a corto ni largo plazo es decir ok había personas que eran sanadas pero era temporal entonces la pregunta es ¿eran verdaderamente milagros? ¿hay un milagro en el Nuevo Testamento en Hechos o que Jesús haya hecho donde el milagro haya sido desvanecido haya sido temporal? no con la llegada del gran despertar vino esta entre comillas actividad del espíritu donde hubo sanidades convulsiones palabras irreconocibles por parte de personas al sentir la presencia de Dios de hecho Jonathan Edwards habla sobre esto y él dice que o más bien observó una temporada de salud mental y física acompañada de avivamiento con una reducción significativa de depresión y enfermedades es decir él reconoció que durante este tiempo del primer gran despertar algo sobrenatural estaba ocurriendo las personas estaban siendo sanadas había un avivamiento una pasión por el señor a diferencia de los católicos que atribuían milagros a toda clase de objetos o reliquias los protestantes al orar por las personas esperaban una recuperación gradual por medio de la providencia de Dios y no una sanidad instantánea entonces aquí en este momento de la historia posamos a ver un cambio es decir no era como en el nuevo testamento donde Pablo decía levántate y se sana o al menos de Pedro que dice levántate y anda o Jesús levántate y anda sino más bien ahora oraban y esperaban que Dios providencialmente por otros medios les fuera sanando poco a poco John Wesley también en sus diarios habla acerca de milagros ocurridos por sus mismas oraciones como sanidades e incluso resurrecciones al final o alrededor del siglo XIX los reportes de milagros de los católicos sobrepasaban a los protestantes y aquí Keith Cranning se basa mucho en el testimonio de Heather Curtis y James Opp y lo hace por lo siguiente porque dice que el movimiento evangélico también vio un notable número de eventos milagrosos dentro de estos reportes Johann Christoph quien tenía un ministerio controversial de sanidades por medio de sus oraciones dice que hizo sanidades parciales y otras completas como el caso de su esposa y su pequeño hijo que estaban enfermos de muerte ahora dice que eran sanidades parciales ok si estoy ciego y Jesús me va a sanar ¿me va a sanar solo un ojo? eso sería un milagro parcial ¿no? pero lo que me gusta por ejemplo en el Nuevo Testamento en la versión en inglés de King James cuando Jesús sana le dice que fueron hechos enteros y cuando lo sana a veces se traduce como sanar make whole da una expresión de que no solamente eres sano físicamente sino sano espiritualmente entonces los milagros no solamente se enfocan en lo físico sino tiene que ver como algo más más lleno entonces cuando dice aquí que hay sanidades parciales y otras completas bueno una vez más son milagros alrededor del siglo siglo XX ya hay tratamientos medicinas y hay reportes de milagros todavía el problema es que había grupos de personas que decían que no debías de irte al doctor que la sanidad era por medio de la fe pero esto causó que muchas personas murieran dice aquí al ver que aquellos que se resistían a consultar doctores fallecieron por parte de atención médica otros consideraron la medicina como un medio por el cual Dios también obraba para sanidad de sus dolencias aquí dice los que creían que las sanidades eran solamente por fe era por una teología que afirmaba que el sacrificio de Jesús en la cruz no solo libraba del pecado sino también de las enfermedades D.L. Moody dice que Dios puede sanar hoy en día pero afirmar que las sanidades ocurren por causa del sacrificio de Jesús era una postura extrema de aquí llegamos al siglo XXI final del siglo XX siglo XXI y hay un abuso de personas que afirman tener dones o afirman tener habilidades para sanar Joel Austin T.D. Jakes Bill Johnson Paula White Kenneth Copeland Jesse Duplantis Kerf Plodollar Benny Hinn estas personas afirman tener una unción diferente a un conocimiento especial de hecho estas personas que dicen que tienen un conocimiento especial está el ministerio sobrenatural de Bill Johnson en Redding California ellos tienen una escuela de ministerio sobrenatural que curiosamente cuando vino COVID lo cerraron por causa de eso o sea los cuartos de sanidades lo cerraron por causa de COVID hacían milagros o no hacían milagros porque nadie pudo sanar COVID entonces es donde llega el abuso y finalmente como esto es obviamente un panorama bastante general pero podemos ver los tipos de reportes que hay de milagros obviamente solo estoy presentando el material ustedes lleguen a su conclusión pero al menos hay una diferencia de los milagros que se reportan en el Nuevo Testamento que se reportan en la era patrística en la era medieval los reformadores incluso hasta el día de hoy ha habido como un cambio la pregunta es ¿son necesarios los milagros hoy en día? habíamos dicho en la definición de milagros que un milagro tiene un propósito y al menos veo que en las escrituras hay tres número uno confirmar el mensaje y al mensajero como una persona autorizada por Dios de la misma manera este propósito es consistente por ejemplo con el testimonio del Antiguo Testamento en Éxodo 4.1 8.9 donde las señales y milagros confirman a Moisés como el mensajero y a su mensaje en el caso de Jesús en el caso de los apóstoles los milagros confirman el mensaje y al mensajero número dos demuestran la gloria de Dios hay milagros que ocurren en la era patrística al final de la era patrística pero estos milagros sí, mucha gente es llevada a la fe pero los milagros son atribuidos a los mártires son atribuidos a las reliquias u objetos o a la tierra santa de Jerusalén que literalmente la tierra que traían pero nunca se menciona a Dios no digo que todos pero en algunos entonces el milagro glorifica a Dios cuando Jesús sana o más bien resucita a Lázaro lo hace con un propósito para que Dios sea glorificado cuando vienen los discípulos le preguntan oye porque este está ciego porque pecó él o sus padres y Jesús le dijo no él está así para que Dios sea glorificado y número tres el propósito del milagro en las escrituras es proclamar el evangelio o según las circunstancias proporcionar la oportunidad de enseñar la palabra de Dios a las personas de una comunidad ciudad o una región habiendo dicho esto desde la era patrística hasta el día de hoy han habido numerosos reportes de toda clase de milagros cuyo fino propósito no es claramente establecido en el caso de los padres de la iglesia sus testimonios afirman eventos sobrenaturales por medio de artículos personales de los santos mártires en algunos casos basados en la definición de milagro propuesta anteriormente los milagros resultaban en dar la gloria a Dios y en la conversión de algunas personas aunque no está registrado ni aclarado si esas conversiones eran genuinas recordemos una vez más el caso de Simón el mago él estaba él creyó posiblemente por todo el poder que hacían los discípulos por el Espíritu Santo entonces en el libro de los hechos vemos que los milagros precedían a la exposición de la palabra apuntando siempre a Cristo como el Mesías en otros casos la palabra era expuesta antes de los milagros pero las personas creían por las enseñanzas y la palabra más no por los milagros en la situación de Pablo en la isla de Malta hubo sanidades milagrosas entre los habitantes del lugar pero no hay registro sobre la predicación del evangelio o de que las personas hayan creído por causa de los milagros en el libro de los hechos obviamente esto ocurre durante los años posteriores a la era apostólica y patrística los milagros son tantos que las personas acuden con aquellos que afirmaban tener el poder de sanar o expulsar demonios y según algunos testimonios las personas creían en casos como esos donde no hay más información acerca de la genuinidad de la fe profesada por los receptores de los milagros solo podemos apelar a la soberanía de Dios y pensar que aunque no la sepamos Dios tiene razones suficientes para realizar dignos milagros sobre esto Craig Keener comenta cuando hubo necesidad extrema de evangelizar similarmente había un escenario como el libro de los hechos pero estas observaciones no son un modelo para seguir ya que Dios es soberano los milagros adquieren nuestra atención pero no son la cura para todos los problemas del mundo una vez más Craig Keener afirma que cuando hubo necesidad de evangelizar como en los hechos Dios obraba milagrosamente para confirmar a sus mensajeros y a su mensaje pero dicen no son un modelo a seguir porque Dios es soberano y él puede actuar milagrosamente simplemente cuando él quiera o conforme a su voluntad por lo tanto los milagros adquieren nuestra atención pero no son la norma o la cura para todos los problemas del mundo es decir bueno ahorita vamos a ver al final que es la conclusión los milagros no son necesarios pero Dios puede si es su voluntad y conforme a sus propósitos realizarlos cuando sea necesario para su gloria Dios obra sobrenaturalmente cuando no hay otro camino pero no lo hace para presumir o para entretenernos Keener comenta muy acertadamente al respecto el hecho de que Dios obre milagrosamente en ocasiones no significa que debemos esperar que lo haga todo el tiempo entonces eso es en cuanto a los milagros y finalmente hablando de lo que es la providencia de Dios lo que hemos experimentado o visto o escuchado es un milagro o es providencia cuando hablamos de providencia la podemos definir como el cuidado y la dirección de Dios sobre su creación en la historia de la humanidad conforme una vez más a sus propósitos por ejemplo tenemos el caso de José que es vendido por sus hermanos a Egipto vemos todo lo que pasó y uno pudiera decir wow es un milagro de que José haya sobrevivido a todo eso pero note lo que dice José José entendía el propósito de todo esto y él dice a sus hermanos no me enviaron ustedes acá sino Dios que ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto ustedes pensaron hacer mal contra mí pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo entonces no es necesariamente un milagro sino más bien el cuidado la providencia de Dios en la vida de José de usar todas las cosas por las que pasó para un propósito en particular para que dice al final a mantener en vida a mucho pueblo entonces Dios en este sentido no es que haya usado cosas que no pasarían si Dios no interviene en su mano sobrenatural sino que él fue guiando la vida de José para más bien para llevarlo y ponerlo en el puesto en donde estaba los eventos providenciales son causados por Dios indirectamente usando las leyes naturales para cumplir su voluntad entonces ya para concluir basados en las evidencias de la palabra y la historia de la iglesia es imposible afirmar que Dios hace milagros en cada oración de sus hijos pero también sería un pensamiento peligroso el dogmatizar que Dios ya no obra milagrosamente si a la place después de todo Dios es rey del universo y como tal lo gobierna como él quiere para su gloria caer en una postura sensacionista que afirma que Dios es soberano pero que ya no obra como antes o estar en el otro lado del debate y afirmar que Dios contesta cada oración con un milagro son extremos que la Biblia no apoya no enseña y debemos mantenernos alertas siempre regresando a las escrituras para probar los espíritus por eso solide gloria ok que decimos a ver vamos los invito a que todos envíen sus preguntas este es el momento pueden enviar sus preguntas por medio de zoom y los que están en youtube pueden enviar sus preguntas por medio del chat aquí hay varias opiniones amenes nn flores dice magistral y estoy totalmente de acuerdo simón mencionaste muchas cosas interesantes y también algunas preocupantes debo decir y que debemos y que nos llama la atención poderosamente y es que pues bueno estamos en una era en una época en la que los falsos maestros y los falsos profetas y los falsos apóstoles son el pan de cada día cuando tú hablabas de bueno qué pasó con el COVID fue una pregunta que yo me hice recuerdo tanto una publicidad de Guillermo Maldonado del apóstol Guillermo Maldonado que está promoviendo una campaña de sanidad de milagros y demás y recuerdo que luego salió emitieron un comunicado que se en campañas de sanidad pospuestas por COVID yo pero luego no esta es la época donde más deberían hacer estas cosas donde debería llegar Cash Luna con sus noches de gloria y todo ese tipo de cosas no pero mira yo a mí tú sabes a mí me encanta la historia me encanta la arqueología dictó cursos de historia del cristianismo y digo yo aquel que no conoce su historia como dice el adagio popular aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla y realmente cosas como estas se vivieron muy temprano desde el siglo cuarto por ejemplo con las reliquias y más hacia adelante en la cuando llegamos al mundo medieval a la época medieval con el misticismo por ejemplo Catalina de Siena por ejemplo a maestro Edgar como Juliana de Norwich entre otros místicos de la época que experimentaban sanidades y tenían todo este tema de las como es que se llaman bueno aquellos que les salían las llagas de Cristo y bueno todo este tipo de cosas las que estigmata exacto los estigmas casualmente si entonces aquellos que experimentaron los estigmas montano en el siglo segundo por aquí están mencionando alguno de acuerdo entonces digamos que esto no es nada nuevo esto no hay nada nuevo no hay nada nuevo debajo del sol y muchas veces el problema es cuando se le ha dado más relevancia a este tipo de llamémoslo así tradiciones y se ponen por encima de lo que la Biblia dice y ahí es donde nosotros debemos prestar suma atención yo tengo una pregunta Simón ¿qué opinas tú por ejemplo en cuanto a bueno hace poco estuvo en boca de todo el mundo en redes sociales o el mundo cristiano más bien este tema de las famosos de los famosos milagros eucarísticos si hay quienes le dan peso a esos milagros eucarísticos y se asombran porque realmente es algo sorprendente un milagro eucarístico entonces bueno primero definamos que es un milagro eucarístico y segundo Simón ¿cuál es tu opinión frente a este tema? realmente un milagro eucarístico o cualquier otro milagro puede constituir una suficiente evidencia o prueba a favor de una fe en específica o una religión por ejemplo en el caso de los milagros eucarísticos como dices tú la verdad últimamente me ha llamado mucho la atención he estado viendo algunos documentales donde tratan de explicar científicamente lo que ocurre por ejemplo en algunos casos se menciona donde la oblea o el pan empieza a latir como un corazón en otro caso en otro caso el que tenían ahí que habían presentado empieza a sangrar en otro caso aparece la imagen del Señor Jesús entonces es lo que ellos le llaman estos milagros eucarísticos ¿verdad? pero una vez más suponiendo que sí ocurran suponiendo que sean milagros ahora no sabemos quién los produce pero suponiendo que sean milagros ¿cuál es el propósito de que el pan esté latiendo? ¿de que sangre? o sea ¿cuál sería el propósito? si nos regresamos a la a la definición que había puesto aquí a un evento que no viola o transgrede las leyes naturales sino que por intervención sobrenatural o divina resulta en algo inexplicable con un propósito en particular ok ¿cuál sería el propósito? el hecho de que yo vea un milagro ¿a qué me está apuntando? cuando se habla de prodigios de señales las señales apuntan a algo en este caso apuntan a Cristo a los prodigios también en el caso de cuando Cristo fue confirmado por señales estaba hablando de las señales de que el reino de Dios ya estaba aquí estaban apuntando algo pero hablando de estos milagros eucarísticos ¿a qué me están apuntando? ¿a dónde debo mirar? ok ya tienen toda mi atención ocurre el milagro tiene mi atención y ahora ¿a dónde voy? algunos podrían perdón algunos podrían decir por ejemplo algún católico podría decir no pues apunta a la veracidad de la verdadera religión a la confiabilidad de la verdadera religión que es la religión católica ¿sí? a eso es lo que apunta por ejemplo hay un caso muy conocido de alguien que se dejó el protestantismo ahora es católico precisamente por los milagros eucarísticos ok o sea pero una vez más el ejemplo que se viene enseguida de las escrituras es el Simón el Mago si yo voy a creer por un milagro no me garantiza que es una conversión genuina porque el milagro el hecho de que pase eso no me va a cambiar el corazón de piedra por uno de carne no me va a dar el espíritu de Dios no me está predicando el evangelio entonces ¿cómo voy a creer solamente por algo que ocurra? en todo caso solo llama mi atención para algo pero nadie no hay en nadie quien me apunte hacia donde ir entonces ¿es posible que sean ciertos? es posible que sean ciertos ahora que sean de Dios ahí sí no sé la Biblia nos dice que en los últimos días ¿verdad? el diablo hará señales y milagros engañosos entonces ¿por qué estos habrían de ser una excepción? de acuerdo se vuelve también en algo muy subjetivo ¿no? es decir nosotros vemos por ejemplo en la Biblia Antiguo Nuevo Testamento ocurrió un milagro pero apuntaba algo específico no daba cabida a la especulación ¿no? es decir estas son las señales por ejemplo con Moisés estas son las señales que enviaremos para tal cosa ¿sí? y si hará tal otra esta es otra señal para tal otra por ejemplo en el Nuevo Testamento ¿no? pero lo que vemos hoy en día es que los milagros se han vuelto también algo muy subjetivo pero hay algo que tú mencionabas muy importante Simón y que y que bueno yo creo que aquí más de uno está interesado en esto y es bueno Dios es el único que hace milagros es el único que puede hacer milagros o por ejemplo Satanás también puede hacer milagros los demonios también pueden hacer milagros no sé si me atrevo a decir que Satanás puede hacerlos pero sí podría decir que los copia el ejemplo de los hechiceros en Egipto replicaron el milagro pero llegó un momento en que ya no pudieron replicar replicarlo entonces Satanás bien puede engañar es el maestro de la mentira o sea si hay alguien que sabe cómo engañar es él entonces él puede usar estos tipos de señales verdad pero es el falso es como la tienda al menos aquí en Estados Unidos hay una tienda que se llama Shein bueno está en China pero ahí hay varios memes que dicen cuando ordenas algo en Shein y es algo bien barato es algo bien que ni se parece al producto original entonces en ese sentido claro yo no creo que Satanás pueda hacer milagros pero los puede replicar él los puede hacer que parezcan auténticos entonces por eso que la gente si la gente está enfocada en milagros va a ser fácil que se engañen va a ser fácil que se vayan a otro lado porque no va a haber nadie que los más bien el milagro ese falso no va a autenticar el mensaje ni al mensajero una vez más recordemos lo que dijo Lutero y Calvino o sea no puede haber un milagro si la palabra no es consistente con las escrituras sería una contradicción como va Dios a ser un milagro cuando la palabra Dios no está siendo predicada fielmente de acuerdo incluso mira acá encuentro un pasaje en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 por ejemplo bueno hablemos desde el 8 dice esto es en Biblia de las Américas pero otras versiones creo que la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional que prodigios poder y señales lo traduce como milagros o como señales milagrosas y dice versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad y eso es eso es algo sorprendente ¿no? y bueno yo creo que tú ya hablaste acerca de esto ya mencionaste de cómo poder identificar por ejemplo cuando es un milagro una señal que viene por ejemplo de Dios ¿no? y cuando no y eso es algo que debemos todos grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón y es que todo el Espíritu Santo no se contradice el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios así que si hay un milagro un hecho una hazaña sorprendente una señal que provenga del Espíritu Santo esa señal no va a certificar de ninguna manera a un personaje que esté predicando una falsa doctrina ¿sí? no va a certificar a un falso profeta porque bueno podríamos decir que de una misma fuente no pueden salir dos aguas ¿sí? un agua de mentira y un agua de verdad aquí hay una pregunta y vamos 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 acá ok dice Melvin ¿qué opina el hermano Simón con la forma de interpretación que le dieron a los milagros los teólogos del liberalismo y del neoliberalismo tales como Adolf von Harnack y Albrecht Rich no sé si tenga algún ejemplo en particular lo poco que he leído es de que básicamente ellos no es que hubieran milagros sino que parecían milagrosos entonces no sé exactamente si tienen algún ejemplo en particular o alguna frase que ellos se habían dicho ok esperemos a Melvin si nos da algún ejemplo en particular hay otra pregunta que hace N.N. Flores dice ¿qué dones realmente están vigentes hoy en día entonces? ok bueno una vez más los dones son en mi definición serían como habilidades que el Espíritu Santo le da a cada cristiano para edificación del cuerpo de Cristo por ejemplo algunos tenemos el don de maestro otros tienen el don de fe donde de lo que sea ¿no? ¿cuáles son vigentes? bueno ahí yo sería sería cuestión de ver y examinar por ejemplo si alguien dice que tiene el don de profecía ok profecía en el sentido del oficio de profeta eres profeta una cosa es ser profeta y otra cosa es tener el don pero si eres profeta bueno el oficio de profeta ya no existe entonces el último fue podemos decir Jesús ¿verdad? se le atribuye fue el bautista pero en realidad Jesús también tenía ese oficio de profeta entonces Jesús vendría siendo el último con ese oficio había profetas en el Nuevo Testamento tenemos a Felipe tenemos a varios que estaban ahí ¿no? pero al menos estos que profetizaron lo que dijeron se cumplió y si alguien tiene el don de profeta todo lo que dice debe de ser confirmado el profeta no debe fallar en nada entonces si tiene ese don lo que diga el nombre del Señor debe ser hecho 100% ¿no? si le falla .01% entonces ya no es un profeta verdadero creo yo que hay donde profecia hoy en día una vez más depende si alguien me dice el Señor tiene una profecía para ti ok escucho pero si lo que me dice va totalmente contrario a la Biblia entonces no tengo por qué creerle y si lo que me dice va de acuerdo a las escrituras bueno pues prefiero quedarme con lo que dice la Biblia ¿no? entonces en ese sentido sería cuestión de examinar y ver qué es lo que está diciendo aquella persona que dice que tiene el don de profecía igual si alguien tiene revelaciones sería cuestión de ver ok qué te está revelando Dios asumiendo que es Dios qué tal si la revelación se la está dando alguien más por ejemplo Mahoma posiblemente tuvo revelaciones pero quién sabe si haya sido Dios o el ángel Gabriel ¿no? de hecho como bien mencionamos en el congreso ¿no? de Elisdam cuando Mahoma empezó a tener revelaciones creía que estaba endemoniado entonces hay que tener cuidado yo creo que la prueba siempre van a ser las escrituras como les digo yo no soy cesacionista en el sentido de que ya no hay ningún don no claro los dones son necesarios para la iglesia creo que hay algunos que quizás Dios ya no dé posible pero sería cuestión de examinar ok ok gracias Simón ¿no? de acuerdo mira aquí hay una pregunta que hace Iracema ¿a qué se refiere Mateo 7 21 al 23? permíteme te lo leo Mateo 7 21 al 23 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad ¿qué significa? bueno para regresarnos al verso 15 dice cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas pero son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿los frutos de quién? de los falsos profetas ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos buenos perdón malos ni un árbol malo puede producir frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego así que por sus frutos los conoceréis y ya después dice no todo el que me dice señor entrará en el reino de los cielos aquí está hablando de los falsos maestros que nunca van a dar buen fruto porque son árbol malo es decir estas personas no son cristianas no tienen al espíritu santo no conocen a Dios aunque hablan de Dios y aunque hagan señales aunque muevan gente hay muchos pastores que mueven mucha gente famosos argentinos por no decir nombres pero no necesariamente porque mueven tanta gente o porque tienen esta aparente respaldo de Dios quiere decir que sea de Dios recordemos el diablo puede copiar esto entonces ¿cuándo se va a ver quiénes son los verdaderos? cuando estén delante del señor van a decir señor pero este y el otro o sea si alguien ya tiene que contender con el señor para decirle oye pero yo hice esto y aquello o sea ya es una señal de que no es cristiano ¿por qué? porque el cristiano no va a tener que contender contra el señor porque el señor ya lo llevó para él ya lo tiene para él entonces ¿qué quiere decir esto? simplemente aquí Jesús está enseñando de que no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos deben de poner atención a sus frutos que tienen a sus acciones a todas esas cosas no sólo porque profeticen en su nombre o echen fuera demonios en su nombre es que necesariamente sean cristianos incluso aquí menciona en tu nombre hicimos milagros ¿es posible hacer milagros en el nombre del señor aunque no sea cristiano? una vez más ¿Dios es soberano? si Dios usó un burro para hablarle a este profeta falso que no nos usa a nosotros o que no use a una persona que no sea cristiana para sus fines bien Dios lo puede hacer él es el soberano él actúa como él quiere conforme a su voluntad pero el hecho de que Dios permita eso no quiere decir que sea cristiano en el caso de Balán hablando de él Balán sí era un profeta de Dios pero también era un profeta de otros dioses o sea eso es un caso bien raro y aún aunque hizo que el pueblo cayera los hombres aunque hizo toda esta configuración de esta trama para hacer caer a los judíos como quiera el señor le da la profecía de la estrella hablando del mesías o sea Dios puede usarlos pero necesariamente quiere decir que son cristianos ok de acuerdo Simón incluso mira Ricardo escribe por aquí dice hoy muchos solo buscan o quieren el milagro por ejemplo sanar un cáncer u otra enfermedad no importa de dónde venga puede ser de un brujo un santero etcétera algunos invocan a Dios pero no para seguirle y creerle como el Dios verdadero y seguirle en obediencia algo que recuerdo cuando Jesús multiplicó los peces y los panes muchos le seguían pero luego Jesús les reclama que lo estaban siguiendo por una motivación incorrecta el milagro era dado para confirmar el mensaje lo exageró que eso ya es otro comentario pero sí de acuerdo de acuerdo es que realmente bueno el enemigo sabe por dónde entrar y sabe que es lo que a la gente le llama la atención es decir a la gente le llama mucho la atención el mundo ese mundo fantástico ese mundo místico y comúnmente lo vemos en las iglesias recuerdo o encontramos frases o bueno levanten la mano quien en algún momento se le han acercado en la iglesia y le han dicho oye el señor me dijo que te dijera tal cosa ¿no? eso sucede hoy en día y se toma muy a la ligera el nombre de Dios eso es algo preocupante no mencionarás el nombre de Dios en vano eso es algo que se hace mucho en las iglesias hoy en día ¿no? el señor me dijo que te dijera o tenía una predicación preparada para el día de hoy pero a último minuto el señor en un sueño me reveló que debería predicarles tal cosa o recuerdo incluso Ana Méndez no recuerdo ahorita que huracán se dirigía hacia hacia creo que era bueno alguna de las islas y también a Miami y recuerdo que Ana Méndez la profeta o profetiza Ana Méndez ¿no? fue a la orilla del mar con una copa de vino vertió vino en el mar y dijo cuando el vino toque el huracán el huracán se va a desvanecer y ese huracán no va a tocar tierra y así lo profetizaba en fin y ¿qué fue lo que pasó? bueno el huracán pasó arrasó con todo mucha gente damnificada tocó Miami en fin y y bueno el famoso la famosa frase no aceptaría uno como respuesta ¿no? claro no bueno entonces a veces miren yo creo que con esto hermano no nos malentiendan no estamos diciendo que ciertas personas cuando oren no lo estén haciendo con buena intención hay gente que ora por sanidad miren yo yo en esos momentos tengo cáncer y hay mucha gente que ha orado por sanidad por mi sanidad y hay mucha gente que que he escuchado que declara que ata que desata que reclama que decreta etcétera etcétera y no estamos diciendo que eso nazca o que sea un deseo egoísta o que sea malintencionado no el problema es que a veces nos gana la emoción o sea pueden ocurrir dos cosas una nos gana la emoción estamos orando y terminamos soltando frases sin sentido que pueden sonar muy espirituales y que forman parte como de la de la jerga cristiana no y y nos gana la emoción y otra razón puede ser por falta de entendimiento simplemente lo escuché de mi pastor como mi pastor lo dijo lo dijo y creo que mi pastor está preparado pues por algo es pastor entonces pienso que está bien sin someterlo a la escritura no y y pues obviamente eso es un grave error que pues finalmente la palabra nos nos invita a que oremos con entendimiento a que adoremos con entendimiento no a que amemos a Dios con con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas con todo con todo nuestro corazón pero sobre todo con toda nuestra mente y eso es lo que a veces nosotros los cristianos no hacemos no nos dejamos llevar simplemente sin pensar si es bíblico si es bíblico o no eh bueno voy a ver que otras preguntas hace por aquí Simón eh en el chat eh Yadniel pregunta ¿qué base utiliza Lutero para decir que no son necesarios? supongo los milagros ¿qué bases? bueno claro bueno lo que mencioné solamente son conclusiones o frases que él que él que él que él mencionó ¿no? acerca de que Dios puede bien obrar pero en base de que ya está el evangelio ya tenemos la palabra ya está establecido la iglesia entonces el argumento sería básicamente ¿no? Dios usó los milagros porque para empezar no había un nuevo testamento todavía estaba estableciendo y los que estaban llevando la palabra de Dios en este caso los apóstoles necesitaban ser confirmados como agentes autorizados para que la gente creyera para que los tomara en serio por decir así pero ya cuando estamos hablando de Lutero ya está establecida el cristianismo ya Dios ya nos está revelando cosas nuevas ya está cerrado el canon entonces por eso dicen no son necesarios porque el trabajo de los milagros que era autenticar al mensaje al mensajero ya se estableció ahora si Dios quiere sanar a una persona milagrosamente inmediatamente bien lo puede hacer pero no es necesario porque ya ya tenemos el evangelio ya tenemos la palabra ya tenemos todas esas cosas de acuerdo finalmente no podemos atar las manos de Dios Dios no tiene las manos atadas Él es soberano todopoderoso y puede hacer lo que le plazca Janeth dice yo conozco una señora que se sanó de cáncer hay pruebas médicas ni el médico sabe que pasó ok puede ser un autentico milagro ok desde luego que sí Dios es soberano para hacerlo pero pero ahí va otra cosa supongamos que esta señora dice este milagro ocurrió para demostrar que yo soy una verdadera profeta y que les traigo una nueva revelación o un nuevo evangelio ok eso ya es otra cosa señora así eso ya es otra cosa bien entonces nuevamente nuevamente sola escritura debemos ir a la escritura ¿no? de acuerdo en todo caso perdón si en todo caso por ejemplo si todos conocemos a alguien que tiene una historia similar y yo creo que la pregunta la pregunta se aplica ok ¿cuál fue el propósito? que Dios ok Dios hizo un milagro pero ¿cuál fue el propósito? alguien que es cristiano y vio que genuinamente fue la mano de Dios le predicaste el evangelio aprovechaste la atención de la persona para exponer la palabra de Dios porque recordemos el milagro nunca va a convencer a nadie para creer en todo caso le va a llamar la atención y va a estar quizá más dispuesto a escuchar pero necesita escuchar la palabra de Dios cierto mira Melvin Melvin dice mira el cambio de corazón es el milagro más grande que Dios hace en el hombre y muchas veces no lo vemos desde esa perspectiva sobrenatural claro ese cambio de corazón de acuerdo bueno recuerden opiniones comentarios y demás por favor los pueden enviar ahí dentro dentro del chat sé que hay muchos testimonios sé que hay muchos testimonios de sanidades de milagros y demás que bueno en toda iglesia hay como decíamos iniciando esta conferencia antes de iniciar la conferencia pues a Cristi cristiano a cualquier cristiano que tú le preguntes crees en milagros el cristiano te va a decir sí yo creo en milagros has visto alguno sí lo he visto o me lo han contado sí entonces de ninguna manera y yo creo que esto quedó más que claro incluso en la conclusión que tú diste Simón y es que no podemos irnos por los extremos decir los milagros no existen Dios no hace milagros o decir que absolutamente todo evento sobrenatural o inexplicable es un milagro sí o que las personas hagan milagros es decir que no sé que alguien te imponga manos y automáticamente te sanaste o cosas así por el estilo es decir aquí no podemos no podemos robarle la gloria a Dios finalmente los milagros ocurren para que nosotros siempre digamos solideó gloria claro ok sí claro igual el punto de esta de esta o de esto de esto que hemos estado hablando no es en ningún momento decir Dios ya no obra o Dios siempre dice que sí y obra milagrosamente ¿no? sino simplemente hay que afirmar Dios es soberano eso quiere decir que Él está en completo control de todas las cosas y Él va a obrar como Él quiere cuando Él quiere nosotros no tenemos potestad sobre Él nosotros somos el barro Él es el creador Él es el alfarero no podemos decir no hazlo de esta manera hazlo de aquella manera no Él lo va a hacer como Él quiere y cuando Él quiere a veces va a hacer milagros a veces va a hacer providencialmente por medio de medicinas los que están enfermos por medio de quizá un periodo de tiempo quizá Dios no va a sanar a alguien porque Dios quiere enseñarle paciencia o a depender de Él Él tiene las razones y lo que sí debemos estar seguros es que detrás de cada cosa que parece mala Dios la va a usar para bien y los que están enfermos que quieren ser sanos milagrosamente lo que sí les puedo garantizar es esto Dios los va a sanar eso está garantizado ya sea en esta vida o cuando estén en su presencia así es solamente el Señor sabe y tengan mucho cuidado el Espíritu Santo no es alguien a quien podamos agendar porque hay también esos tengan mucho cuidado con esos eventos de este fin de semana congreso de sanidad y milagros como si no sé pudieras llamar al Espíritu Santo y decirle oye estás libre el fin de semana te invito a que obres no es eso y debemos tener mucho cuidado porque finalmente lo leímos en la palabra hay muchos lobos disfrazados de oveja y no todo el que diga Señor Señor o hicimos milagros en tu nombre realmente es del Señor entonces muy pegados a las escrituras muy pegados a la escritura todo un pásenlo por el filtro de la palabra y pues nada hermanos Simón muchísimas gracias hermano por habernos acompañado gracias por esta conferencia esta conferencia ha quedado grabada está allí en el canal de YouTube ya les compartí el enlace y para que compartan esta conferencia con la persona que ustedes deseen para quien ustedes crean pero recuerden que también la interpretación que se le puede dar también a un milagro por ejemplo depende también mucho de la cosmovisión en la que esté también esa persona entonces si ustedes hablan con un ateo con un ateo naturalista materialista obviamente no te va a aceptar milagros usted puede dar una definición como la de Hume si hablas con una persona netamente carismática o de la tercera ola pues obviamente te va a hablar y te va a defender a su profeta y te va a defender a su apóstol porque lo vio en vivo indirecto como se cayeron las muletas como se levantaron las personas por el poder de sanidad de esta persona como pongámosle nombre como Cash Luna y las noches de gloria por ejemplo o como lo que hacen en enlace entonces lo he visto como te atreves tú a decirme que no pero finalmente aquí lo que importa es lo que está en las palabras lo que está en las escrituras entonces a eso vamos bien así que si llegaste a esta conferencia esperando a que Simón hiciera milagros lo siento Simón no puede hacer milagros sigue orando milagros milagros que se hayan quedado hasta el final sí 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 de acuerdo fue providencia dice dice Manuel de acuerdo bueno y eso hay que distinguirlo y cómo saberlo nuevamente vea la Biblia bueno en fin hermanos Simón muchísimas gracias mi hermano esperamos tenerte nuevamente aquí en una en una próxima conferencia taller o congreso o algo que se nos ocurra hacer aquí no hermano gracias gracias a ustedes por la oportunidad y por estar aquí con nosotros gracias mi hermano bueno y a ustedes gracias por habernos acompañado no se despeguen no salgan del programa de educación continua de RTM Academy si aún no estás dentro del programa de educación continua te invito a que vayas a la descripción de este video www.rtmacademy con y punto rg slash o barra inclinada inscripciones ahí vas te inscribes completamente gratis y de ahí te va a llevar a nuestro grupo de telegram donde enviamos el enlace de zoom donde enviamos el material el pdf de esta conferencia también Simón nos la va a compartir entonces también muy atentos allí el grupo allí el grupo de telegram entonces muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad que el señor continúe bendiciendo sus vidas solideo gloria bendiciones y buenas noches y y y Gracias por ver el video.